Hola, somos LikeLion Digo somos porque estoy aquí con Mónica Estoy aquí con Pandix Y hoy vamos a hacer un vídeo muy especial Porque si, los vídeos estaban siendo muy buenos Bueno, no es muy especial, eh Que a mi me lo acaba de contar Para mi es especial porque hoy quiero hacerle una broma A Nava, ok, a mi editora Nunca se lleva ninguna broma Nunca se lleva ninguna broma, vale, también Está Oscar, que es quien me edita este vídeo Así que bueno, está Oscar Foto de Oscar, Oscar por la que más te guste Peggy, la que quieras Y Navix, entonces a Nava le haremos la broma de hoy Vamos a ver cómo reacciona Para más bromas, quiero que dejéis un like, vale Y a los 15.000 likes, pues seguiré haciendo bromas Pero de verdad que depende de vosotros Si queréis una broma, pues déjale un like Si no queréis una broma, pues no hagáis nada Así que bueno, diréis ¿De qué va a tratar la broma, Exi? Pues chicos, antes que nada, mirad este desorden Y es que básicamente es porque estamos ya de mudanza Estamos llenando todo en cajas Estamos recogiendo todo Ahí está Panex saltando A ver, salta, 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 salta Como estamos de mudanza, no lo encogemos Mola, eh, el efecto que hago con el zoom Así que bueno, lo que vamos a hacer Va a ser hacerle una broma a Nava Como que estamos en la cama Así como medio... 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 Así que bueno, vamos a hacerlo Panex, nos tendríamos que aguantar ¡Claro sexy! Eso no es sexy No es sexy No es sexy porque, chicos, he adelgazado mucho Llevo sin entrenar mucho tiempo Pero bueno, vamos a meternos en la cama A ver A ver... A ver... No, no, a ver, nada Que esto es un video de YouTube No de otra plataforma Así que tú tienes que estar igual Más o menos Tú tienes que estar igual No, 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 no ¿No? No, bueno, pues no tenemos Entonces, chicos, la voy a llamar por FaceTime, ¿vale? Para ver su reacción Hacía tiempo que no hacía bromas, de verdad Dejar un like que no cuesta absolutamente nada Y así, pues veré que os gustan hacer bromas Pero es que si no veo likes Últimamente hay pocos Si no veo likes, no voy a hacer más bromas, chicos De verdad, no cuesta nada Ahí abajo Like y listo Así que en cuanto aparezca Navix Hay Pandix Pues seguimos Bien, chicos Ya estamos Así que vamos a llamarla Sin que ella vea la cámara Voy a poner Espero que se esté viendo bien Si no, menudo fail Espera, ¿está el zoom quitado? A ver Creo que no me salga la camiseta Bueno, a ver Pandix está con camiseta, ¿eh? Por si acaso Vamos a poner esto así Y vamos a llamarla por FaceTime A ver cómo reacciona Voy a grabar la pantalla Así que voy a intentar dejar un hueco A un lado mío No sé si lo estaré haciendo Pero bueno Navix Grabando pantalla en 3, 2, 1 ¡Jo, que fea es algo! Pero me tengo que tapar más ¡Navix! Dime Necesitamos un favor ¿Cómo le saco el favor? Pues que estamos aquí Un poco romanticones ¿Y me llamas para? A ver si me puedes traer Jabón ¿Jabón de qué? Pues de cuerpo Jabón Una pregunta ¿Estoy desnudos? ¿Qué? ¿Estoy desnudos? Puede ¿Por qué quieres saber eso? No sé Porque me entiendo muy bien Jabón Nada más Tenemos un problema Y queremos jabón ¿Y qué persona? ¿Es que entre la habitación Cuando estoy desnudos? No De jabón Ya vemos cómo me lo das Pero yo qué sé Tráeme jabón ¿Jabón de cuerpo? Sí, de cuerpo Jamón de cuerpo ¿Jabón aroma? ¿Queréis que tenga aroma o algo? No, sí es solo para lubricar ¿Cómo? ¿Qué es para lubricar? Que no es para ducharnos Mejor no voy a preguntar ¿Qué quieres lubricar? No, no hace falta que preguntes Ahora Ahora te lo subo Tranquilo Ok Chao Gracias Vamos a decir Ahora vamos a decirle En cuanto suda Bueno, la volveré a llamar Para pedirle papel Y voy a decir Que es para Para que me introduzcas el dedo ¿Pero lo que podías hacer? ¿Qué? Es que es muy esperoso Lo que quería decir ¿Qué? Que cuando Cuando le pidas papel Te pongas la mano de jabón Voy, voy, voy Espera, espera Voy Tú me tienes que grabar Tú me tienes que grabar Ponte a suadera Ponte a suadera Voy, voy Que soy desnudo ¿Por qué hago? Sí, bueno Me pongo un pantaloncillo Aunque sea Vale, voy, voy, voy A ver Me estoy vistiendo, eh No mire de verdad, eh No quiero ver nada Que no quiero ver Hace solo algo Cuando le vayas a pedir el papel Que te dé el jabón ahora A ver Hay confianza Y somos amigos Pero tanto como Al que me pidáis lubricante En medio A ver ¿Pero esto va lubricado O no va nada, va? No sé No te gires, eh No, no, tranquilo Que no me voy a girar Si te gires Si te giras Igual ves algo raro La próxima vez Antes de poner los acercos Estos mayores Pensad en quien necesitáis Bueno, vale, vale Gracias Uh, encima es rosa, eh Ok, chicos Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Esperar 10 minutos Y volverla a llamar, ¿vale? Así que Nos vemos en 10 minutos Momentos después Bueno, ya pasaron 10 minutos Tenemos que seguir con la broma Deja el móvil ya Deja TikTok Estás loca con TikTok Deja TikTok Deja TikTok Bueno, va Vamos a llamar Vamos a llamar otra vez Coge esto Mi móvil dónde está Mi móvil dónde está Aquí, aquí, aquí La voy a llamar otra vez Buah, yo creo que va a flipar Grabando pantalla en 3, 2, 1 Navix ¿Qué falta ahora? Navix ¿Podéis zaparos un poco cuando me llaméis? Que no, que está con el pijama Mira Deja de enfocar tan para abajo Que todavía voy a ver algo que no quiero ver ¿Nos puedes traer papel, porfa? ¿Cómo papel? Papel Que nos hemos manchado con las cosas ¿Y no tienes papel en tu hidración? No Por eso te lo pido ¿Una toalla o algo? No Vaya a limpiarme con toalla Es un poco incómodo Exi Que me estáis llamando Cuando estáis haciendo Cosas de mayores Sube la cámara, por favor No 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 Vale Navix ¿Me traes papel o no? Por favor Te llevo A ver No Papel Y no te pido nada Papel Y no te pido nada más No te pido nada más Te lo juro Gracias Voy Ahora llegó Ahora llegó el mejor momento ¿Qué jabón? ¡No! ¡Mascarilla, mascarilla! ¡Cojo mascarilla! ¡Mascarilla es muy densa! Tiene que ser este jabón Pero no va a salir No Y el jabón que le ha traído nada ¿Qué? Ya está aquí, ya está aquí El, el, el ¿Eso es el negro? Este Este ¿No queda? ¿No queda? ¿Sí? ¿Sí? Que sí queda un poco ¿Eh? ¿Eh? Que me ha vestido Dale Voy Voy Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Dale, aprieta Voy Que estoy muy manchado Pero no No mires, ¿eh? Sí, por favor ¿Pero vas a mirar? Somos amigos Pero no vamos para estas cosas ¿Qué es lo que estás? A ver, dámelo Que saco la mandilla Opa No te hago la mano, ¿eh? ¿Qué es eso? Pero no, que nos hemos chocado sin querer Que esto es un feo, Axi ¿Qué es eso? He visto más de esto en la cámara No Es una broma Es una broma, mira No sé qué es la cosa de lo que comienes echando Pero lo que me estoy diciendo es una broma Estás vestida Ahora Porque me he visto muy rápido No sé qué será eso, espero que no sea lo que creo que es Sí lo es Choca La mierda No, no me quiero quedar embarazada ¿Cómo te vas a quedar embarazada porque te toques con mis fluidos? No funciona así, nada Navix ¿Cómo va, Pandix? Navix ¿Qué pasa para mí? Navix ¿Pandix, estás de acuerdo con lo que estás haciendo? Yo no estoy... Yo no opino Navix ¿Estás de acuerdo con que tu novio me esté tocando con sus fluidos? ¡No! ¡No! ¿No estás guardado? Pónselo en el manillar de la puerta ¡No! 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 No! ¡No! ¡Navix! ¡Vale! ¡Te dieron la verdad! ¡Te dieron la verdad! ¿De verdad? Tu gana no estás familiarizada con ello, pero bueno, que no sale espuma con el normal ¡Que es jabón! ¡Es idiota! ¡Es que era para echarte agua ahora, eh! ¡No! ¡No! ¡Navix! ¿Se estás perdiendo de como rana? ¡Chicos! ¡Estamos en guerra! ¡Si queréis ver todo lo que vamos a hacer! ¡Meteros! ¡Meteros ya corriendo en el segundo link de descripción! ¡Donde pone empieza la guerra! ¡Meteros ya todos en el segundo link, chicos! ¡Empieza la guerra! ¡Vamos, segundo link de descripción! ¡Chao! ¡Adiós! Chicos, no os vais a creer lo que acaba de pasar ¡Se ha liado un montón! Si queréis saber lo que ha pasado podéis pinchar en la foto que aparece en pantalla donde señala la flecha para ver la continuación porque de verdad que vais a flipar ha empezado una guerra de bromas brutal así que pinchar encima de donde señala la flecha, chicos porque de verdad que esto es increíble ¡Chao!